Cambiar un poco la cultura que tiene este organismo, que es una cultura anti-empresa, anti-empresario, histórica. Es una organización que maltrata, golpea y estigmatiza al empresario permanentemente. Nosotros no podemos olvidar del cumpleaños de un familiar, pero nunca del vencimiento del EPS. Al otro día ya son recargos del 10%. Permanentemente tenemos mensajes en las reuniones, mano a mano con los empresarios, nos dicen, pero cómo hay elecciones de EPS. En EPS yo tengo un representante, alguien que me defienda en EPS, siendo comerciante y empresario. Cuando voy a las oficinas, si no me encuentro con un funcionario de ley, tengo problemas como empresario para los trámites, a veces hasta casos de infecciones, pero casos fundamentalmente de problemas durante la pandemia. Un ejemplo fue, teníamos una reunión en Paisandú, en la rural de Paisandú, y viene una persona, le pregunto, ¿usted es empresario? Como decía, no, soy trabajador, pero fui empresario. En el 2002 me quedó una deuda de 300.000 pesos. Al año recién conseguí trabajo, algo que está pasando todos los días en la pandemia. Y cuando quise pagar, porque quería honrar mi nombre, la deuda ya era mucho. Hoy pasó el tiempo, puse un abogado, pasó el tiempo y la deuda es de 52 millones de pesos. Tengo 71 años y no me voy a poder jubilar. O sea, dentro del Banco de Previsión Social, teniendo un representante de los empresarios, de la micro, pequeña y mediana empresa, existen este tipo de normas antiempresariales. Existe un hostigamiento permanente, una manera de ver la empresa que no se dignifica, siendo quien sostiene el trabajo en nuestra comunidad, siendo quien desarrolla nuestra comunidad, quien mantiene económicamente el BPS, la pandemia fue una demostración, y además quien, de alguna manera, sostiene la sociedad uruguaya. ¡Gracias!